¿Quién está ahí? Soy yo, mamá. Hola, bienvenido. Gracias. Ay, toda la casa está a oscuras. No sé qué fue lo que pasó. Esto me recuerda a las películas de vampiros. Está bien. Revisaré la caja de fusiles. Hijo mío, que Dios te bendiga para siempre. Te estoy tan agradecida. Eres un hijo maravilloso que sería de mí si no te tuviera. Oye, no te quedes parado ahí. Entra de una vez. Tienes que ir a ver a Brinda, bebé. Tienes que ir a ver a Brinda. Hola.